Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para comentar aspectos de coleccionismo, de por qué el coleccionismo es generacional y por qué, en mi opinión, esto está relacionado con nuestra infancia. No es solamente mi opinión, y es algo que yo he dicho alguna vez, parece que en los comentarios me habéis dado la razón, aunque no le he dedicado un vídeo al tema. Y también, curiosamente, Marc Flotat lo comentó en uno de sus vídeos, pues hace como un par de semanas, una cosa así. Bueno, quien no lo conozca, Marc Flotat es un comerciante de Barcelona relacionado con el coleccionismo, suele estar ahí en el mercado de los encantes. Yo le fui a ver una vez a él y a su colega Budgi, la verdad que son unos tíos estupendos, me lo pasé muy bien con ellos, y bueno, espero volver a coincidir más de una y más de dos veces con ellos. Tienen su canal, son vídeos ligeros, pero están muy bien, os recomiendo echarles un vistazo, porque bueno, hacen de vez en cuando reflexiones sobre el coleccionismo bastante interesantes. Bueno, una de las reflexiones era por qué el coleccionismo es generacional. A ver, en mi opinión, esto me gustaría a mí tratarlo con un psicólogo, pero como no tengo la ocasión, pues esto simplemente es mi opinión, y yo de psicología no sé más que tú, pero bueno, eso. En mi opinión, esto está relacionado con nuestra infancia. Al final, los años de infancia y los primeros años de adolescencia, pues es una de las etapas más felices de nuestra vida, más idealizadas. Es una pena que hay gente que no tiene esta infancia feliz, pero bueno, lo normal es que sean años muy felices, y además son años donde nos desarrollamos como personas, y donde nos descubrimos como personas. Y hay ciertas cosas, ciertos gustos, que, digamos, se graban a fuego durante esos años. Muchas de estas cosas son cosas muy placenteras. Por ejemplo, la música. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los grupos de los 90, simplemente porque mi infancia estuvo en los 90, en estos años de infancia. A mí me encanta, no sé, por ejemplo, Oasis me gustaba mucho, me gustan los primeros discos de Oasis. Me gusta mucho Nirvana, The Cranberries, pero ¿por qué? Pues porque son los grupos que eran de moda en esas épocas, y los que a mí me gustan, y me vienen recuerdos muy bonitos de mi vida con esta música. Claro, hay otra gente que a lo mejor son más la música de los 80, de los 70, de los 60, y no es que unos años sean mejores que otros, no es que diga, ah, no, es que Nirvana tiene este tipo de cosas, y ahora la música de ahora es nefasta. Eso mismo lo decían los que tenían 20 años más que yo, cuando yo tenía 15. Simplemente es una cuestión generacional. Nos sentimos identificados con eso, porque es lo que escuchamos en los momentos donde idealizamos a toda esta gente. Bueno, no solamente ocurre con la música, ocurre con muchas más cosas. Entonces, claro, en esos años se generan unos deseos, que en muchos casos son deseos insatisfechos. Y eso también es bonito, tener deseos insatisfechos. Todos los tenemos. En muchos aspectos de la vida. Se generan estos deseos, porque económicamente no nos lo podemos permitir. Y eso está muy bien. Porque éramos niños de 8 años, de 10, de 12, de 15, y claro, pues manejábamos muy poco dinero. Entonces, yo no que sé, en mi época, cuando era un niño, estaban de moda los dinosaurios, por todo aquello de los Jurassic Park, ¿no? Y todo esto. Cuando yo era adolescente, yo, por ejemplo, no me gustaba, a mí particularmente no me gustaban, pero tenía muchos amigos que les gustaban las figuritas estas de Warhammer, unos muñequitos así de plomo, me imagino que todo el mundo los hayan visto y demás, ¿no? Pero, bueno, pues en muchos casos no se lo podían permitir, solamente se podían permitir unos poquitos o lo que sea. A mí, por ejemplo, me hubiese gustado tener más videojuegos de los que yo tenía. Yo tuve muy pocos. Claro, ese niño de 10 años, luego se convierte en un adulto, pues, de 30, 40, 50 años, y ya llegas a un momento donde tienes un poder adquisitivo, pues, que con 10 años no tenías, obviamente, simplemente por el hecho de trabajar. Entonces, resulta que con 30 y tantos, con 40, 40 y tantos años, te puedes permitir lo que antes no te permitías. Y ahora, pues, dices, oye, yo me quiero comprar esos videojuegos, pero no me quiero comprar los videojuegos actuales, yo quiero jugar a los videojuegos que yo jugaba, o que quería haber jugado cuando era niño. A mí me gustan más, yo juego muy pocos videojuegos, pero si juego alguna vez, pues, prefiero jugar con una de las Super Nintendo que con el último videojuego, que no sé ni cuál será. Yo tengo otros colegas que ahora, ahora, con 40 años, están comprándose las figuritas esas de plomo que ellos hubiesen querido tener cuando tenían 12 años. Entonces, esto es una forma de coleccionismo. Y es un coleccionismo truncado por los gustos de esos años de infancia y primeros años de adolescencia. Y esto también hace que el coleccionismo sea generacional. Es decir, que lo que está ahora de moda como coleccionismo es lo que se vendió a los niños hace 25-30 años. ¿Por qué? Pues porque hace 20-25-30 años esos niños no tenían poder adquisitivo y ahora que tienen en torno a los 40-50 años, o vamos a poner en torno a los 40 años, sí tienen ese poder adquisitivo. De hecho, entre 40 y 50 años es la etapa de la vida donde, en principio, se tiene un mayor poder adquisitivo. Y por eso, el coleccionismo es generacional. Entonces, claro, ahora, pues resulta que está de moda, pues, no sé, el coleccionismo de Pokémon, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si los chavales, no tengo así sobrinos ni primos en esas edades, pero no sé si un chaval de 15 años tiene el más mínimo interés por los Pokémon. La verdad es que no lo sé. A lo mejor sí. Pero, pero me explico, ¿no? O sea, se tiene el interés o se ha pagado mucho dinero por los videojuegos de la Nintendo 64. Claro, porque esa Nintendo 64 salió a mediados finales de los 90. O sea, hace unos 20 y tantos, 30 años. Entonces, claro, el problema está en si ahora yo me gasto mucho dinero en una colección de, digamos, cosas de los años 90, porque ahora cuesta mucho dinero, dentro de 30 años cuando yo la quiera vender esto va a tener el más mínimo interés o no. Porque a lo mejor es como tener ahora una colección de, no sé, de Argan Boys o de Barbies de los años 50 o 60. Claro, en los años 90 estaban de moda esos juguetes de mediados del siglo XX. ¿Por qué? Porque esos niños de mediados del siglo XX tenían 40 años en los años 90. y ahora esos juguetes no los quiere nadie. Bueno, tampoco sé si hay mucho coleccionismo de juguete, pero creo que no cuestan tanto dinero proporcionalmente como costaban en los años 90. Bien, alguien puede decir, bueno, pues si no vale dinero, entonces guárdalo que esto valdrá. ¿Valdrá cuándo? Si ya esos niños ya pasaron. Esos niños que eran, que deseaban esos juguetes en los años 60 tenían dinero en los años 90, que es cuando se coleccionaban esas cosas, y ahora ya tienen 80 años o 70 y han dejado de coleccionar. Ahora todo eso vale muy poco dinero, pero es que ya dentro de 20 años habrán fallecido y ya nadie va a haber tenido esa experiencia infantil con esos juguetes. No se me explico. Entonces, claro, lo que dice Mark es, si vale dinero ahora, véndelo porque dentro de X años es que no va a haber gente que te lo compre. O sea, no es que digas el coleccionismo es cíclico, es que no es cíclico, es generacional. Lo mismo ocurre con otro tipo de cosas, por ejemplo, los cómics, según tengo entendido. De cómics no entiendo nada, pero los cómics era muy típico coleccionarlos en el cambio de siglo y sin embargo ahora hay bastantes menos coleccionistas de cómics. Claro, ¿aquí qué pasa con las monedas? ¿Ocurre lo mismo? Pues yo diría que no. Yo diría que no y que creo que las monedas es la única excepción donde se mantiene el coleccionismo a lo largo del tiempo. Sí que es cierto que no se mantiene igual, o sea, no se colecciona igual ahora que hace 30 o 40 años, ahora cada vez importa más la calidad y puede haber ciertas series que se pongan de moda durante ciertos años. Por ejemplo, ahora parece que los, bueno, parece no, es muy evidente que los columnarios se pagan mucho mejor ahora que hace 10 años. Entiendo yo que esto simplemente es porque ahora hay más demanda de ese tipo de monedas que hace 10 años, porque oferta, el número de columnarios en el mercado son exactamente los mismos. Pero, lo que es el coleccionismo de monedas se mantiene, no es que digamos ahora de repente esta generación deja de coleccionar monedas y esto podemos ver como ha sido un coleccionismo mantenido ya no durante dos o tres generaciones sino durante cientos de años. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues en mi opinión a que las monedas no es algo que dependa de una experiencia o un marketing en nuestra infancia en nuestra adolescencia o una moda generacional sino que las monedas son el único objeto que podemos permitirnos y que es un objeto histórico. Esto lo he documentado más veces, o sea, si queremos coleccionar algo del imperio romano lo único que podemos coleccionar son monedas. En nuestra casa no podemos tener mosaicos romanos habrá alguno en el mercado pero sería extremadamente caro no podemos tener cascos romanos ni falcatas ni nada por el estilo lo único que podemos tener son monedas y además las podemos tener porque son muy asequibles. Lo mismo que digo del imperio romano puedo decir de la edad media o puedo decir de los reyes católicos o lo que queráis casi casi poned el momento histórico que queráis solamente podemos tener monedas del siglo XVIII para atrás es lo único. Entonces en mi opinión eso es lo que hace que aquí no es que sea un interés el que coleccione monedas no es por un interés generacional de algo que te gustaba a la infancia sino que coleccionas monedas porque es el único objeto histórico que puedes coleccionar y por eso va a haber un interés mantenido a lo largo de generaciones. Bueno pues esta es esta es mi opinión no sé si vosotros opináis lo mismo a lo mejor no pero bueno pues para eso están los comentarios para saber qué opina la gente de esta idea de que el coleccionismo es generacional por lo general pero la numismática se mantiene estable y crece en precio a lo largo de generaciones. Un saludo a todos y hasta pronto.